Un menor de dos años con quemaduras en su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Galveston en coordinación con Protección Civil de Nuevo León y el apoyo del helicóptero del gobierno del estado. El operativo aéreo se implementó en la base de protección civil hasta donde acudió una ambulancia de la Fundación Michuimau para niños quemados.